Bueno, seguimos aquí en el programa 600, estamos en Furinjaki Records, es una gozada, estáis escuchando de fondo el ensayo de James Vieco, que es la siguiente banda que va a sonar en el programa, pero antes ha venido un amigo, ha venido una persona que admiro mucho, la verdad, porque ha hecho un trabajo en poco tiempo como muy amplificado, como muy bestia. Él es Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Es increíble que te hayas podido pasar hoy, con todo lo que significa para un padre, enhorabuena. Hombre, muchas gracias. Tres meses ya, ¿no? Como papá. Sí, hombre, tenía que encontrar un hueco al menos para pasar a saludarte y por lo menos formar parte de esto, me hacía mucha ilusión. La verdad, es un montón. ¿Cómo han sido esos tres meses? Han sido intensos. Pero sí, ahora vamos, muy bien, muy contento. Bueno, tenemos que hacer la pregunta así rápida y a quemar rumbo, ¿no? Venga, venga, va. ¿Qué ha pasado con ese vídeo, Víctor? De la rueda famosa. A ver... Resúmelo, así como pum. Bueno, son temas muy delicados y al final, bueno, se juntan muchas cosas. Yo creo que estaba armando más revuelo del que yo me esperaba. Y bueno, es un tema que está ahí, que me interesa mucho. Creo que es importante que la gente sea consciente de este tipo de cosas, porque deben denunciarse y todo el mundo debe conocerlas. Y bueno, al final el vídeo ha tenido que quitarse, pero es un tema que no abandono. Y de hecho, es un tema que quiero seguir trabajando para hacer una versión más completa, más documentada. O sea, que me gustaría que quedase una guía fácil y sencilla para todo el mundo, para que pueda conocer mejor una trama tan importante que afecta, sobre todo, a muchos artistas en este país. Bueno, ¿es más fácil hacer un vídeo en casa que un vídeo como esto, con tanta gente que tenemos enfrente hoy? Pues a ver, sí y no. Es más fácil trabajar tú solo en tu casa, sobre todo porque no es como la radio, que es algo muy fluido y muy directo. Tú en tu casa puedes hacer tu vídeo 15 veces seguidas y te hace falta para que te quede bien. Pero es complicado porque tienes que seguir a un ritmo muy rápido y concentrar mucho en muy poco tiempo. Ese es el problema de los vídeos. Tienes que hacer mucho concentrado en la menor cantidad de tiempo posible. YouTube hereda mucho el formato del videoclip, entonces tiene una velocidad de narrativa que a veces es complicada. A veces no estás humor, a veces el tema es complicado. Entonces, tiene su parte fácil y tiene su parte un poco más complicada. ¿Sabes el número de reproducciones que ha tenido el canal hasta ahora? Aproximadamente. Mira, yo en eso debo ser el tío más desastre de todo YouTube porque no sé ni cuántos suscriptores exactamente tengo lo mismo. No, nunca. De hecho, una de las cosas que me marqué es que no quería obsesionarme con las cifras. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene cuando haces algo simplemente porque te gusta es que no dependes demasiado. Y a veces haces un vídeo que te gusta mucho, como cuando hice el especial de la música tecno que vio bastante poca gente. Pero mira, yo lo disfruto un montón, me encantó y no me importa demasiado. Entonces, ni serás visitas totales que tiene el canal. Ahora mismo tampoco sé exactamente cuántos suscriptores tiene y nunca quise preocuparme demasiado de esas cosas, la verdad. Te voy a agradecerte mucho cada vez que me nombras en Twitter o cada vez que dices algo relacionado con el programa porque el pico de likes y de me gustas y de gente que me sigue crece mucho. Entonces, te lo agradezco enormemente y espero que vengas más al programa, ¿sabes? Que para mí es un lujo tenerte. Hombre, yo creo que una cosa que es muy importante es que creo que hoy la comunicación ya no es esa cosa ajena de gente muy concreta que siempre se ha dedicado a comunicar. Hoy, gracias a Dios, todos podemos comunicar a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra manera. Un aficionado puede llegar a mucha gente. Y una de las bases de todo eso es que sea colaborativo y que compartamos las cosas que hacemos, un poco colaboremos en las cosas que hacemos. Por eso que cuando veo un podcast como el tuyo, que me gusta, que lo sigo, me encantó el especial de Oasis, me encantó, tengo que reconocer que me encantó. Entonces, creo que es importante compartir esas cosas porque al final es una manera de defender, una manera distinta de trabajar la comunicación y la divulgación. Es muy difícil guionizar los programas que tienes en la cabeza. Quiero decir, ahora que estás aquí en el programa 600, estás trabajando seguramente mentalmente en dos o tres programas, ¿no? Que en un futuro veremos. ¿Cómo se trabaja eso, Víctor? ¿Cómo tienes la capacidad de hacer? ¿Es fácil, es difícil? A ver... Un programa de radio es más fácil, pero tú tienes que montar la imagen, buscar ese dato y tal. Sí, a ver, yo creo que hay tres partes. Una es la parte que a veces es complicada, que es elegir el tema. La segunda, que muchas veces suele ser la más fácil, que es la de documentar el tema. Porque ya, bueno, como hago lo que me gusta, pues hablo solo cosas que creo que conozco bien o que por lo menos me muevo fácilmente, con lo cual me suele ser fácil de documentar. Y luego hay la parte de editar y de trabajar esa parte de buscar fragmentos. Cuando hablas de directos, buscar a veces grabaciones de los artistas cuando están empezando hay muy pocas grabaciones. O buscar fotos de los artistas antes de que fuesen famosos es complicado. Entonces, es algo que lleva mucho tiempo, pero no es tan complejo como lo puede hacer cualquiera dedicándole paciencia. Muchas veces la parte más complicada es buscar temas que sean lo suficientemente interesantes para todo el mundo y que a la vez sea algo que te interese a ti. Y eso se aprende haciendo programas, ¿no? Sí. O sea, haciendo vídeos, quiero decir. Al principio haces como los que te gustan, luego a lo mejor hay una especie de bajón, luego otra vez vuelves a subir y dices, ah, vale, esto es lo que gusta, ¿no? Así que tengo que ir por ese camino, ¿no? Sí. Más o menos. Hay un miedo permanente que tenemos todos los que hacemos contenido en YouTube. Yo pensé que no, que era cosa mía, pero cuando hablas con otros creadores de YouTube, al final YouTube intenta un poco conectar a los creadores entre sí, lo cual te ayuda mucho. Descubres que es el mal que tenemos todos si es que tienes miedo a un día no saber de qué hablar. Y yo me acuerdo cuando empecé el canal, mi principal miedo precisamente era ese. Dije, oye, yo hago 5 o 6 vídeos, ¿después qué hago? Y yo recuerdo que mi novia me dijo, mira, ¿cuántos discos tienes? Y yo, pues no sé, tengo unos 10, 12.000 discos. Me dice, pues mira, habla uno de cada semana y te da para 5 vidas, ¿sabes? Ya ves. Entonces dije, ostras, pues mira, es verdad, si lo miras por ese aspecto, pues temas sí que hay. Joder, ya ves. Y esas ediciones también que tienes tú, que también son muy complicadas. Claro, mi novia lo que no sabe es que muchos están repetidos, tripitidos y cuatripitidos. Entonces hay menos contenido el que parece. Joder. Bueno, tenemos gente en el estudio, de hecho por ahí veo ya ganas de preguntar. En cuanto ha aparecido Víctor esta mañana como que se ha armado un revuelo, ¿no? Y es un revuelo bonito, ¿no? Porque la gente valora tu trabajo. No sé si en todos los comentarios que recibes, sobre todo en los vídeos, cuando los haces en directo, ¿cómo te da tiempo, tío, a leer lo que te dice? Porque yo veo un chorro de preguntas. ¿Cómo la eliges? No, no puedes. Yo en eso sí que tengo que admitir que he tenido mucha suerte. Generar contenido en Internet tiene el lado bueno que llegas a todo el mundo, tiene el lado malo de que el mundo de Internet es muy hostil. Yo creo que la gente ha aprendido una educación en el cara a cara que aún no ha aprendido a través del ordenador. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la comunicación, que la gente, los modales que tiene de tu a tu no los tiene por Internet. Pero yo he tenido mucha suerte en eso y la verdad es que no me he encontrado en un entorno muy hostil como el que se ha encontrado mucha gente. En eso sí que tengo que admitir que tengo mucha suerte. Se me hace raro a veces que vas a los conciertos o vas a los festivales y la gente viene, te habla, te saluda y es raro porque ellos te conocen y formas parte de su día a día, pero tú no sabes quién son. Entonces se te hace como extraño. Pero reconozco que es agradable y que se lleva bien. Sobre todo porque nunca he tenido ningún problema al respecto. Y que el 99% de la gente suele ser súper maja. O sea, eso puede ser agradable. Sí. Por un tonto que te toque una vez. Sí, la verdad es que en eso, ya te digo, tengo mucha suerte porque muchos creadores con los que estás en contacto te cuentan cada cosa que dices tú. Da esta miedo. ¿Cuántas ofertas has recibido de alguna empresa ya para, no sé, patrocinar el canal o comprar directamente el canal? Pues mira, muchísimas y el problema yo creo que hoy de YouTube no es la publicidad, sino la calidad de la publicidad. O sea, yo por ejemplo, podría vivir de hacer un canal solo reseñando equipos de audio chinos. Porque te llaman, te ofrecen dinero solo por sacarlo y por decir que la gente se lo compre. Y les da igual, pagan. El problema no es tanto la publicidad, sino la calidad de la publicidad. Creo que el problema de YouTube no es tanto buscarla, sino encontrar una publicidad que sea de calidad. Yo reconozco que me he tenido dos ayudas de publicitarios en el canal porque no es algo que me ha preocupado demasiado, pero precisamente por eso. Porque te ofrecen cosas que es generar dinero a base de erosionar tu canal. Lo cual es como ganar por un sitio y perder por otro. Y a largo plazo no creo que sea un buen camino. ¿Ha llegado alguna oferta a algún medio de comunicación o no? Preguntas, no sé. A ver, sí y no. Me refiero, el problema es que yo creo que cuando haces contenido en Internet, yo creo que hasta cierto punto tienes que asumir que lo que haces va a ser difícilmente compatible con los métodos clásicos de comunicación. Y no porque sea malo, sino porque tú trabajas de una manera y tienes un ciclo de trabajo que no es compatible con los métodos clásicos de comunicación. Yo grabo en mi casa cuando tengo tiempo. A lo mejor en dos semanas no grabo y grabo dos vídeos juntos. Hablo de lo que me gusta y no me preocupa. A lo mejor hay un patrocinador que no puedes decir según qué cosa. Entonces, te das cuenta de que a lo mejor muchas veces a los medios de comunicación clásicos les interesa lo que haces, pero ellos quieren adaptar lo que tú haces a un formato que hace que lo que tú haces sea algo completamente distinto. Entonces, no es un camino que me ha interesado demasiado. O al menos no he visto una manera en la que se puedan compatibilizar las dos cosas hoy. ¿No te gustaría estar en subterfuge radio? Eso siempre. Si tú me llamas para subterfuge, yo encantado. Bueno, vamos a aprovechar que hay gente por aquí que te quiere mucho y que ha venido al programa para que hagan alguna pregunta si queréis. Si os apetece hablar con Víctor. A ver, Natalia. Hola. 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 Mira, yo quiero hacer una pregunta a los dos. Ah, vale. Porque creo que, bueno, los dos sois dos grandes comunicadores y que el dinero no es una variable en vuestro... A la hora de comunicaros, ¿no? Entonces, saber qué es lo que os motiva para hacer un nuevo podcast, un nuevo vídeo y qué es lo que os tiene enganchados ahí. Ya. Bueno, pues, a mí hay una cosa que sí que es verdad que me ha ayudado un montón lo que hago y yo creo que es una de las cosas que más me motivan y es que he aprendido más haciendo el canal de YouTube que antes de hacer el canal de YouTube porque eliges un tema, tienes que documentarte, tienes que leer sobre él, tienes que leerte entrevistas de los artistas. Sobre él, tienes que leerte las entrevistas, entonces cuando te das cuenta, tú haces el canal para comunicar y tú eres el que más está aprendiendo porque al final de todo lo que has leído, de todo lo que has repasado, has publicado en el vídeo a lo mejor el 20% y el 80% te lo has quedado para ti. Entonces, cuando te das cuenta, el que más está creciendo con el canal eres tú. Yo creo que a día de hoy es lo que más me engancha es ir haciendo cosas. Al margen de programas como este y de coincidir con tanta gente como hoy, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? El egoísmo de hacer el programa para ti y la suerte de que alguien lo escucha también, ¿no? O sea, primero lo haces tú el programa para ti y luego ya, si tienes la suerte de que alguien, de que uno lo escucha, de que 10 o de que 100.000 o yo qué sé cuántos millones, en el caso de Víctor, pues mejor. Pero siempre es para ti primero, ¿verdad? Sí, eso sí es verdad. Sobre todo porque yo creo que a ti te pasa también que como lo que hacemos lo hacemos solos, muy solos, es algo como, no sé, como una catarsis interna, ¿no? Que haces para ti mismo para crecer personalmente. Que luego lo compartes y hay gente pues que lo valora. Sí, es la suerte, de verdad. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor y Roberto. Víctor, yo quería saber qué te llevó a hacer los vídeos. ¿Cómo fueron tus comienzos? A ver, a mí siempre me ha pasado que yo pasé mucho tiempo hablando y escribiendo sobre música. Yo creo que como todos, todos los que nos gusta la música siempre vas haciendo cosas, a lo mejor escribiendo de vez en cuando. Y me apetecía seguir por ahí, pero quería probar alguna manera distinta de hacerlo. Entonces me parecía que hoy el formato que más llega a la gente con la divulgación es el formato audiovisual y sobre todo el formato corto. Entonces yo me crié de crío leyendo sobre música de una manera muy densa. Te compraba revistas que hablaban con un lenguaje muy pomposo, eran entrevistas muy densas, que hablaban de cosas. Hablaban de cosas que no conocías y a veces las hablaban como si debieses conocerlas. Entonces hablaban de gente que no conocías y te sentías tonto porque no lo conocías. Entonces quería crear una dinámica precisamente que no tuviese eso, que fuese fluido, que fuese accesible y que si a lo mejor tú no conoces de lo que lleva el vídeo, puedas al menos verte el vídeo. Era uno de los grandes objetivos que tenía. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Cómo que no? ¿En serio? Si está grabando un vídeo ese chico. ¿Por allí? ¿Tampoco? Yo, bueno, una de las cosas es cómo se gestiona, o sea, porque, bueno, a lo mejor para un podcast en una radio es mucho más sencillo, pero en YouTube, sobre todo el tema haters y todo eso, ¿cómo se gestiona eso? Porque tú, o sea, los vídeos, yo lo veo y tú lo haces con toda tu buena actitud y de repente siempre te encuentras con gente que va en contra por el motivo que sea. ¿Cómo se gestiona eso? A ver, yo reconozco que para mí ha sido bastante sencillo. A veces se erosiona porque yo creo que a lo mejor es parte de la psicología humana que recibes 5 comentarios buenos y 3 malos, pero te quedas con los 3 malos y te olvidas de los 100 buenos. A ver, yo creo que es algo que nos pasa a todos. Yo en eso sí que he tenido mucha suerte. De hecho, más que de las visitas o del tráfico que tengo, de lo que más orgulloso me siento de mi canal es que tiene una media del 99,5% de gente que le da like sobre gente que le da dislike. Entonces, independientemente de que llegue a más o más gente, lo importante es que a la gente a la que le llega le gusta. Y eso es lo que me está ayudando también a que no esté teniendo mucho de ese público. También es verdad que hay una cosa que es muy efectiva con ese tipo de gente. La gente a veces entra, genera controversia, genera ataques verbales y tal, y en el momento en que no respondes al tercer comentario se cansa y se va. Entonces, sí que he visto que de vez en cuando entra uno, te insulta, viene al siguiente vídeo, te vuelve a insultar, viene al tercer vídeo, te insulta. Y del cuarto es que debe ser aburrido también estar insultando todo el día. Entonces, coge y se va. Y entonces, pues lo mejor es no alimentarlo en ese sentido. Total. ¿Más preguntas? Fernando. ¿Quién? Fernando, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Te da cosa? ¿O por qué no tienes? ¿No? Ah, estás hablando. Si no, yo tengo una para ti. Yo tengo una para ti. Rosa viene. Mientras que gane, tienes una para ti. Ah, Rosa, Rosa, ¿no? Hola, Rosa. Bueno, buenas. ¿Te ayuda alguien a hacer los vídeos? No, y se nota bastante porque debo ser el youtuber más desastroso de la historia. En el sentido de que mis vídeos se ven mal, mis vídeos se oyen mal, mis vídeos no tienen prácticamente edición. O sea, estoy yo cortando con un programa. De hecho, los primeros vídeos los grababa con el móvil, cortaba con el móvil y los subía con el móvil. Era como el peor youtuber de la historia. Entonces, en eso sí que no tengo las miniaturas, como tampoco soy un gran informático, tampoco les dedico demasiado tiempo. Entonces, soy como el youtuber desastre por excelencia. Soy el ejemplo de que hacer vídeos en YouTube no es excesivamente complicado. De hecho, en eso sí que soy bastante al revés. Muchas veces los youtubers pierden muchas horas editando los vídeos. Para que os hagáis una idea, una vez Crespo de Quantum Fracture dijo que editaba durante 40 horas. O sea, yo es algo que ni me planteo. Yo cuando tardo mucho, tardo tres horas. Y ya para mí es un auténtico suplicio. Eso es lo que te iba a decir. O sea, un vídeo de 15-20 minutos son tres horas de trabajo de editar solo. No, son tres horas de editar. Generalmente tardo unas tres horas en grabarlo. Tres horas en grabarlo y tres horas en editar. Tardo tres horas en grabarlo porque yo tengo un gravísimo problema. La gente no se da cuenta pero tengo un gravísimo problema. Yo soy disléxico. Eso hace que yo confundo palabras o digo palabras que se parecen y que no son o digo fechas mal puestas o tal y lo peor es que no me entero. Entonces muchas veces a lo mejor alguien ve el vídeo y me dice oye mira que es que has confundido dos palabras que no tienen absolutamente nada que ver o has confundido dos fechas que están al revés o has dicho 1890 en vez de 1980 y no me entero. Hice un vídeo de Nine Inchines hablando de Tren Rednor o Tren Red... bueno, hablando de... Entonces para mí grabar es especialmente tedioso por eso. Pero la parte más larga es la que más te gusta siempre que es la de leer, repasarte, volver a leerte las críticas que tuvo ese disco. Ya solo leyéndote las cinco o seis críticas más importantes que tuve ese día, ese disco en su momento y tal, inviertes un montón de tiempo que es donde dedicas casi todo el tiempo. Pero editar prefiero perder el menor tiempo posible. Hay mucho curro detrás, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, se anima Fernando. Vamos, Fernando. ¿Qué otros canales tienes de referencia o si los tienes? Pues a ver, a mí, yo no soy muy seguidor de YouTube, tengo que admitirlo. Yo soy un poco mayor, entonces no domino el mundo de YouTube como la mayoría de la gente que ha seguido de YouTube, que tiene 20 y pico años y que se ha creiado un poco en la plataforma. Yo recuerdo que una de las, hubo dos, viendo los vídeos de YouTube hubo dos personas que me empujaron mucho a hacerlo a YouTube. Una fue Anthony Fantano con The Needle Drop. Porque lo que hacía era un tío hablando en su casa que no tenía nada, ni edición ni nada. Y el tío hacía un vídeo buenísimo. Y dije, hostia, es que puedes hacer un vídeo sin nada. Y el otro día llegué y mi hermana pequeña me puso un vídeo de Lauron Play. Y dije, es que este tío también está aquí hablando en su casa, no hace nada, y el tío es gracioso. Entonces me di cuenta de que era mucho más accesible de lo que yo creía. Sí que ves canales que evidentemente son mucho más profesionales y tal. Pero yo creo que ya se mueven en un nivel de complejidad de edición, de preparación y tal, al que yo ni siquiera aspiro. Entonces, tampoco. Pero esos fueron como mi referente de, ostras, pero esto no puede ser muy complicado. Ya está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sí que tenía una pregunta para ti. Yo tenía una pregunta para ti. Sobre todo con el cambio de ahora que estás en subterfuge. Un poco, ¿cómo has gestionado el cambio? ¿Cómo es ese...? Porque, a ver, es pasar de un podcast que haces tú a un proyecto mucho más ambicioso. Con un nombre que es una gran responsabilidad, además. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues yo tengo que decir que el año pasado, a la altura de verano, estaba en el momento más bajo de bienvenida a los 90, anímicamente. O sea, de decir, ya es el último año que lo hago o que es de los últimos programas que lo hago. Y a raíz de lo de subterfuge, me obligué, ¿sabes? A mí mismo a buscar una salida. A decir, no, inténtalo una vez más. Y me reuní con Carlos Galán, le propuse el proyecto, le gustó muchísimo. Y a partir de ahí me metí en una rueda que pensé que iba a ser mucho trabajo, pero no tanto como ha sido en este año de curro que hemos hecho. Y pues yo qué sé, lo asumes, ¿no? Lo hablas con tu pareja y sabes que si antes tenías cinco horas libres, pues ahora tienes tres porque tienes que dedicarle dos y cosas así. Y luego mucha ayuda también de Carlos Galán, por supuesto, que ha puesto toda la carne en el asador. Y más que tiene que venir, que queremos que crezca. Ahora hay como 25 programas en una emisora que lleva desde verano, aunque realmente empezó antes. O sea, que lleva seis meses y estamos muy contentos. Mucho trabajo, la verdad. Porque aparte de tú, o sea, tú sigues haciendo tu programa, pero luego, ¿qué papel juegas en el resto de programas de subterfuge? ¿Un poco los vas revisando, los vas supervisando? Lo que no quería es que me apartase de Bienvenido a los 90, que no me apartase de mi marca, porque era lo que siempre tenía como propio, ¿no? Porque si subterfuge Radio salía mal, podía volver a Bienvenido a los 90 y seguir con ello. Y en el subterfuge lo que hago es un poco dirigir, entre comillas, y apoyar a todos los programas de cero, ¿no? Asesorarles a la hora de hacer el programa, decirles, mira, pues a lo mejor esto es así, o piénsate esta entrada o esta temática que quieres hablar, lo puedes enfocar desde otro lado. Con todos los programas que han entrado, con todos, con todos, con todos. Al principio siempre han pasado por mis manos. Y claro, eso es tiempo, ¿no? Al final es demasiado tiempo. Pero creo que está mereciendo por el resultado final. Están todos muy bien editados, muy bien grabados. No es un programa que de repente alguien está hablando así, apartado del micro. Pero, no, está todo muy bien medido. Nivel bienvenida a los 90, ¿no? Que es mi nivel, que imagino que habrá mucho más. Pero sé que no es menos. O sea que te invito a que te pases un día. Hombre, eso seguro. Pues mira, te lo cojo porque a finales de febrero creer por Madrid, así que ya te aviso. Teníamos pendiente un especial de Erd. Sí, me muero de ganas. Teníamos que retomarlo. Me muero de ganas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar en este 600. No, no, hombre, gracias a ti. Creo que le tenemos que dar un aplauso, ¿no, chicos? Bueno, muchas gracias. Sigue haciendo tu trabajo. Y aquí tienes una familia, unos amigos, para lo que necesites. Bueno, pues lo mismo te digo. Gracias. Chao. Venga. Lo último, lo último. Recomiéndame un grupo y una canción de los 90 para cerrar este... Un grupo y una canción de los 90, Johnny. Esto tenía que haberlo enseñado. ¿Tu grupo favorito o tu canción favorita de un momento determinado? Bueno, es que mi grupo favorito... Es que yo soy un Brassas. Mi grupo favorito es Ray Diojer. Lo debo decir como 10 veces al día. Y la era OK Computer, la era The Vance, la era... ¿Cuál? Para mí, para mí empieza... Para mí, Ray Diojer empieza con Kidditch. O sea, debo ser muy antipopular en eso, pero para mí Ray Diojer de verdad empieza con Kidditch. Y dentro de Kidditch, ¿cuál es la favorita? Para mí, sobre todo, es Everything in its right place. Fantástica canción para cerrar, ¿no? Sí. Gracias. Venga, gracias, tío.